Este año vamos a comenzar con la Semana del Espumante, que es una acción que convoca a todas las bodegas productoras de espumantes de San Rafael. Y esta semana de festejo de este producto la vamos a realizar del 14 de febrero al 21 de febrero. Durante esta semana van a haber actividades en diferentes bodegas donde vamos a estar compartiendo los productos con los visitantes. No solamente las actividades se van a realizar en las bodegas que acompañan el evento, sino además vamos a estar en diferentes puntos turísticos, como por ejemplo en el Laberinto de Borges, en el West Mall y en varios restaurantes donde se van a estar degustando los diferentes vinos que se elaboran acá en San Rafael. La propuesta es acompañar todo lo que es la propuesta gastronómica de los restaurantes con una capacitación previa al personal que trabaja en los restaurantes sobre la elaboración de espumantes y su maridaje. Esta actividad la vamos a estar desarrollando desde la mesa, acompañando a todos los empresarios de la gastronomía con la capacitación de lo que es el maridaje en relación al espumante. El espumante tiene la versatilidad de poder adaptarse a muchos tipos de comidas, por lo tanto es una muy buena alternativa para varios de los platos que tenemos acá en San Rafael. Además de las degustaciones que van a ver, vamos a hacer unas presentaciones en diferentes bodegas y hay muchas bodegas que van a contar con shows en vivo. Hay muchos artistas convocados durante esta semana, así que los invitamos a todos los sanrafalinos y sanrafalinas a que acompañen esta actividad y obviamente a todos los turistas que nos están visitando para que conozcan más uno de los productos que tiene San Rafael. Claramente San Rafael es un productor de los más importantes de la Argentina. Los invitamos a que nos visiten en la página que tenemos en Instagram, en el perfil de Instagram, Caminos del Vino San Rafael. Vamos a estar subiendo ahí todas las actividades de todas las bodegas y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias Javier por acompañarnos siempre, muchas gracias por estar siempre presente realmente desde el ente de turismo. Hay un acompañamiento a la mesa y desde la dirección de turismo hay un acompañamiento a la mesa muy fuerte, así que más que agradecidos por este acompañamiento y este apoyo. ¡Gracias!